Después de gobiernos caracterizados por su desinterés a estímulos a la iniciativa privada y su alto índice de desempleo, llegó a Ecatepec un nuevo amanecer. Tú has sido testigo de los cambios y beneficios que ha traído para ti esta nueva forma de gobernar. Por el estímulo a la iniciativa privada y la creación de más empleos, Maribel Alba sí, yo por ella sí voto. Para seguir haciendo más, sigamos por buen camino. Más para la gente, más para Ecatepec. Maribel Alba sí, para presidenta municipal de Ecatepec.